¡Hola a todos, Alex! ¡Hola, bla! ¡Estamos en Minecraft, en la serie más aburrida de la historia 3, episodio 15! En el anterior episodio acabamos... Mentira, la casa la acabamos en el anterior anterior... En el anterior... O sea, en el 14... No, mentira, sí, en el 14... Pusimos las ovejitas y... Bueno, mentira, hicimos los cofres, ordenamos un poco, hicimos el cultivo de caña de azúcar y poco más. Eso es básicamente lo que hicimos, que en 25 minutos tampoco da para hacer 14 fiestas. Así pues, mi objetivo hoy es irnos a la mina. ¿Por qué? Porque quiero conseguir diamante. Lo necesito, ¿vale? Entonces vamos a llevarnos 3 picos. Me voy a llevar... De hecho, 4, ¿vale? No pasa nada. Me voy a llevar un cubo con agua. Por si acaso nos encontramos con lava y todo el rollo. Siempre es más fácil ir precavido, ¿vale? Y voy a pillar también de aquí un poquito de carbón para hacerme antorchas. Hecho esto, deberíamos estar listos para continuar, ¿vale? Vamos a dejar el... La madera... En principio esto y esto lo podríamos dejar y... Esto me lo voy a llevar ahí por si acaso. Por lo demás voy equipado. Me faltan las botas, es verdad. Que puse las botas... Hace un par de episodios, por lo menos, ¿eh? Bueno, puse las botas en... En el stand de armaduras de arriba y no la dejé en ningún momento. Vale, pues con esto y un bizcocho estamos listos. Hola, vámonos. Aún no hemos hecho muchas cosas, la verdad, pero tampoco llevamos tanto tiempo. Es que claro, este es el episodio 15 y... A 25 minutos clavados por episodio... Bueno, 25 con 30, 25 con 40, pero vamos, 25 minutos de media... No hay mucho tiempo. O sea, no llevamos tanto en este mundo. De hecho, ¿qué coño? Si nos vamos a... Opciones, no. Estadísticas. Llevamos 6 horas jugadas. Y aquí nos pone todo a las estadísticas de lo que hemos hecho. Tío, se ha hecho 1500 de daño, ¿en serio? Y me han hecho 300 y pico, tío. Normal. Me han matado un montón de veces. Bueno, pues ahí tenemos las estadísticas. Porque llevamos 6 horas. Y 6 horas no son muchas en Minecraft, tía. Pero bueno, en 6 horas, joder, no está mal, ¿eh? Hemos hecho una casa, cultivos, tenemos animales, hemos conseguido diamantes, hemos ido al nether, tenemos un stand de pociones. O sea, coño, no está mal. No está nada, nada mal. El problema es lo mucho que han nerfeado, no sé si el hierro o yo qué sé, pero el Dios santo bendito es un sufrimiento. No veo, o sea, no tengo ganas de pensar en el momento en el que tenga... Necesite ir a por ojos de Enderman para buscar el portal al The End. Tengo muchas ganas de ir al The End, porque están los nuevos bloques y de verdad que tengo ganas de ver... Qué susto, coño. Y de verdad que tengo ganas de verlos. Porque ni los he visto. He visto fotos, pero muy de pasada. O sea, quiero tenerlos delante para realmente decir... ¡Hostia! Pero bueno, ahora mismo necesitamos una mesa de encantamientos con urgencia, porque si quiero ir al nether con cierta tranquilidad, debería al menos encantar algo. Creo yo. Sobre todo el arma. O sea, es más el arma porque muchas... Dios santo bendito. No, no, no. No quiero saber nada, ¿eh? Muchas veces te... Por ahí no era. Muchas veces me matan por... Porque tardo demasiado. Como tardo demasiado en matar al enemigo, cuatro golpes y cosas así, pues te acaban dando cuando en otra circunstancia no te darían. Entonces imagino ir al nether con una poción de fuerza, o dos, o tres, o algo así. O sea, ir preparado. Y una espada de diamante encantada. Pero claro, también si te matan, duele más que antes, tío. Duele más que antes porque el no tenerlo se nota más. ¿Me explico? Es decir, si antes perdía una espada de diamante o una equipación de diamante, decía... Bueno, no pasa nada. Con hierro realmente antes tirabas, ¿eh? Con hierro podías hacerlo todo. Estoy dando vueltas como un imbécil, ¿verdad? Aquí sí. Vale, es por ahí abajo. Estupendo. Vamos a acabar pillando esto porque lo vamos a necesitar como siempre. Y de paso para recuperar niveles. Porque al morir dos veces en el nether perdí un montonaco de niveles. Estaba yo creo que casi cerca de... Debería estar yo creo casi cerca de 30. Si no hubiera muerto 14 millones de veces. Así que por ahí tenemos nuestra mesa de crafteos que hemos dejado ahí desde el amanecer de los tiempos. Y juraría que fue hacia la izquierda donde encontramos diamantes. Pero realmente por aquí debería haber diamantes en cualquier sitio. Así que vamos a alejarnos tres y vamos a picar para allá, por ejemplo. Sí, lo sé. Va a haber gente que me diga... Oh, Dios, es un aburrimiento que solo piques. Pero bueno, es que la serie tiene estas reglas. No puedo cortar y los episodios son 25 minutos. Es parte del encanto o el no encanto para algunos quizá de esta serie. O sea, es así. En tiempo real. Si yo juego seis horas, hay seis horas de vídeo. Ni más ni menos. Venga. Encontramos diamante una vez. Podemos hacerlo otra vez. Yo confío. Porque además tengo todo lo necesario para hacer la mesa de encantamientos. Tengo la obsidiana, que ya la cogí. Así que podría... Podría ocurrir de nuevo. Lo que no sale o sí sale. Ah, sí. Cuatro de daño. Seis de daño. Nueve de daño. ¿En serio? ¿El hacha es mejor arma que la espada, tío? ¿Por qué no estoy usando un hacha para pelear? ¿Es más lenta o cómo va? Tarda mucho más en recuperarse. Amigo. He ahí. Hostia, aún, en verdad. En 15 episodios y con todo lo que hemos picado. Lo dije el otro día, pero es verdad. No hemos encontrado ni una mineshaft, ni una dungeon, ni nada. O sea, no hemos encontrado nada, macho. Hemos hecho minas artificiales y ya está. Eso es todo. No hemos encontrado absolutamente nada. Es acojonante. No hemos tenido mucha suerte en general, eh. Bueno, pillemos redstone, aunque no le vayamos a dar mucho uso en principio. Es que, claro, para hacer algo de redstone así de las cosas que ya he hecho, mirando tutoriales, obviamente. Pero, claro, es que a lo mejor la granja de hierro, yo no sé. No sé cuánto me llevó en horas. En horas de juego, quiero decir. Pero lo mismo me llevó 20 horas hacerla. ¿Sabes? Algo así. O sea, me llevó muchísimas horas. Tú imagínate eso en episodios sin cortar. Estamos hablando de, pues, no sé, 40 episodios o algo así, seguidos. De eso, de solo hacer eso. Por eso digo que hay ciertos proyectos en Minecraft que llevan demasiado tiempo. Aunque me acuerdo hace mucho, mucho tiempo, cuando estaba mirando tutoriales para hacer cosas de estas, ¿vale? Creo que me crucé con un youtuber, creo que era alemán, por el idioma, aunque no estoy seguro. Pero juraría que era alemán. Que como que desde que empezó en YouTube empezó a hacer una serie de Minecraft que simplemente se llama, pues, su nombre, ¿no? Su nick, no sé qué. Juega a Minecraft, episodio y el número del episodio. Y siempre es el mismo mundo. Y juega, pues, media hora o algo así. Y va como por el episodio 2000 y no sé cuántos. Y era su mundo, simplemente. Y hacía proyectos súper tochos. Y a lo mejor, pues, se tiraba eso. 30, 40 episodios para hacer un proyecto. Y tenía cientos de miles de visitas. Y yo, joder. Pues el tío tiene que ser súper... No súper bueno, pero... Que también puede ser. Sino que, coño, tienes que... Tienes que tener algo. Algo tienes que tener a la forma de hablar como para que la gente... Como para que la gente te vea durante tanto tiempo en la misma serie. Y hagas episodios sin cortar ni nada. O sea, que el tío tiene que ser un buen comunicador de alguna forma. O sea, tiene que ser entretenido por cómo habla, por lo que dice, por cómo lo dice. Yo no tengo ni idea. Pero me quedé sorprendidísimo, macho. Llevaba eso. Bueno, y a Northern Lion le pasa lo mismo, ¿no? Que juega al Isaac y sus series de Vinny of Isaac. Y el número del episodio, ¿no? Y con... Creo que fue con Rebirth que hizo mil y pico episodios. O algo así. O sea, no me acuerdo un montón. Y con Afterbirth lleva casi 300 ya. Hace dos episodios al día. Pues todos los días. Una barbaridad. Pero es entretenido, no sé. Es que para gustos, ya sabéis. Cada uno tiene sus... Cada uno tiene sus gustos. Esto lo he puesto yo, ¿verdad? Ah, vale. Digo, no me jodas que hay una... Que hay una de esta. Por aquí hay lava otra vez. Y me gustaría echar un vistazo. Tío, me traigo un montón de picos y no es suficiente. Es acojonante. Está muy cerca la lava, ¿eh? Venga, venga. Que la última vez cerca de lava encontramos diamante. Puede ser que esta sea esa otra vez. Si no tenemos espacio, tenemos la mesa de crafteo y podemos juntar tanto el carbón como la resta, ¿eh? Vale. Uh, se escucha mucho. Estamos muy cerca. Vale. Lápiz lazuli. Me he quemado un poco o algo así. Me da la sensación de que me he quemado. No sé por qué. Uf, qué susto, coño. Reston. ¿En serio? ¿Ni un diamante, tío? ¿Cuántas restons, macho? Vale, perfecto. Bueno, nada del otro mundo, por desgracia. Pero bueno. ¿Algún día pondrán otro tier de armadura en Minecraft? Por como está hecho el juego, lo dudo, la verdad. Pusieron las esmeraldas y al final fue una moneda de cambio y poco más. Y no han puesto nada más. Y ahora con los cambios al combate, tengo curiosidad de ver qué es lo siguiente que hacen, ¿sabéis? O sea, qué va a pasar en Minecraft. ¿Qué objetivos tienen, perdón, para Minecraft 1.10? Yo creo que irán a modificar otra vez el tema de los biomas. Tengo la sensación. Lo cual es un problema para la gente que tiene mapas de hace mucho, mucho tiempo. Otra vez, porque ya pasó eso con la beta 1.8. ¿Fue la de aventura? ¿Que cambiaron ciertas cosas? No lo sé. Pero no sé. Es que al final, por ejemplo, pusieron el tema de los templos en los desiertos. Todas estas cosas. Pero es que realmente en un templo del desierto vas, bajas, hay un cofre que tiene mierda generalmente. O bueno, sí, tiene un par de esmeraldas. A lo mejor tiene un diamante. Pero dice, ¿para qué voy a irme a tomar por el culo cuando ni siquiera puedo apuntar coordenadas de forma fácil? Porque realmente no puedes. O sea, estás obligado a usar el F3. Es que estás obligado a usar el F3 porque si te alejas lo suficiente te vas a perder. Por mucho mapa que hagas que no sirven para un carajo. ¿Sabes? Entonces es realmente incómodo. A mí no me gusta tener que pulsar el F3 y mirar coordenadas y apuntarme coordenadas. O sea, tengo un documento con las coordenadas de esta serie que ya ves tú. Tengo apuntado el inicio, la casa y el portal del Nether. En el Nether, quiero decir, ¿no? O sea, la salida del Nether. Y ya está. Pero aún así, el hecho de tener que usar coordenadas, tener que usar el F3 cuando esto es una pantalla de bug. Esto no debería ser ni siquiera accesible para los jugadores en principio. Debería ser solo activable en versiones de Destiny y cosas así. ¡Oh! Vale, me pican alrededor. Por si acaso hay lava por debajo. ¿Es uno solo? Bueno, con uno me basta. ¡Oh! Es más de uno. ¡Uh! Son cuatro mínimo. Uno. Dos. Tres. Me voy a picar debajo por si acaso. Vale, no hay lava. Cuatro. Cinco. ¡Seis! ¡Oh yeah, baby! Vámonos. ¿Veis cómo es worth? No confiabais en mí. Estoy seguro. Estoy seguro que habéis empezado el episodio y habéis pensado, no va a encontrar una puta mierda. Estoy convencido. Pero eso es lo que decía mientras volvemos a casa. Es realmente incómodo y no es inmersivo. No sé cómo decirlo. ¿Estás ahí en un mundo que realmente, vale, está hecho a cubos y lo que tú quieras? Pero joder, se siente bastante real, supongo. Pero real por el sentido de que puedes quitarlo todo, poner cosas, puedes construir, no sé. Te da esa sensación de que realmente puedes interactuar más con tu ambiente que en otros juegos. Que eso es una de las cosas que molan de Minecraft. Realmente joder. O sea, la primera vez que jugué a Minecraft flipen colores solo por el poder hacer estas cosas. Bueno. Y estás en un mundo, haces tu casa, vas explorando ahí. ¡Guau! Pero tienes que pulsar F3 y ver unos numeritos que flotan en tu pantalla para apuntarte unas coordenadas mágicas y volver a... No sé. ¿Sabéis lo que quiero decir? Me encantaría que tuviera una manera, tío. Deberían hacerlo. Y deberían hacerlo ya. O sea, para mí la siguiente actualización deberían centrarse en eso. En que explorar, aunque no haya recompensas de la hostia de momento para lo que es la exploración, que tengas una manera jugable, o sea, una manera dentro de la propia jugabilidad del juego, de poder volver a tu puta casa. No pido tanto. O sea, que tengas una manera real de orientarte. Es que los mapas son un poco prácticos, porque es muy grande Minecraft y no sé, no es algo cómodo. Es que... No sé cómo, no sé. Quizás es algo que me molesta más a mí que a vosotros. Quizás, no lo sé. Pero es algo que siempre me ha molestado. Y desde que pusieron los biomas nuevos... Bueno, no han pasado tiempo ya. Pero bueno, desde que cambiaron Minecraft y todo eso, y pretendían que la gente explorara más y todo el rollo, me molestó más todavía. Joder, macho. Me vas a dar, ¿verdad? ¿Voy a poder dormir? Sí, es tan cerca, pero no tan cerca. Como no pueden aparecer en mi casa de ninguna forma... ¡Hala! Iros a tomar por el culo. Ahora necesitamos... ¡Oh! No me digas que necesito cuatro de obsidiana. Son tres y uno. Cuatro, ¿verdad? Creo que sí necesito cuatro de obsidiana. No, no me hagas esto. No me hagas esto. Pero creo que sí. ¡Oh, qué rabia! Bueno, no pasa nada porque podemos bajar a buscar obsidiana en un momento. O sea, sé dónde está y ya está. No hay problema, ¿no? Pero creo que sí, que necesitamos cuatro. Pero es cuatro, o sea, ¿sí? ¿Otro aquí? Dos libros y un diamante, ¿verdad? No, dos diamantes y un libro aquí arriba. Vale, pues para ello necesitamos coger este pico de aquí. Podemos dejar esto de aquí. Voy a llevar uno de estos normales por si acaso. Pero así en los soles vamos a dejar esto y esto. Y vamos a ir un momento. Venga, voy a coger uno más. Llevo el cubo de agua por si acaso, aunque realmente tenía ya obsidiana preparada para recoger. Muy bien. Y un creeper. Good. Vale, venga. Venga, que quiero dejar la mesa de encantamientos lista y preparada. Más que nada para empezar a encantar, no sé si armas o libros directamente, ir a por libros quizá. Porque he perdido los niveles varias veces y me da bastante rabia. Así que me gustaría al menos no perder los niveles si muero. Y desde luego ya os digo que si... Hostia, pero la putada es que si hago... Porque estaba pensando. Si encuentro un spawner de zombies puedo hacer una... Ya me habéis visto hacerla mil veces, ¿no? La típica de agua y todo el rollo. Que es muy fácil de hacer. La de los... Por caída, ¿no? Que se queden a medio bloque y tal. Que eso, en un episodio 2, si tenemos todo preparado, o sea, si dejamos todo preparado en un episodio, en el siguiente lo hacemos. Porque se la he hecho tantas veces que me las he ya casi de memoria, ¿no? El problema que he pensado es... Esas trampas funcionan por acumulación. Es decir, tenemos que estar un tiempo parados para que se acumulen enemigos para poder subir niveles. Y tampoco son muy eficientes para el tema de niveles, ¿eh? Realmente son las de Endermans que son... Que son muy buenas para subir nivel. Pero esas me va a... Si hago una de esas me va a llevar mucho, mucho tiempo. Pero bueno, a lo que iba. O sea, requieren que estés tiempo parado para acumular suficientes zombies. Pero para ello tengo que estar parado haciendo nada. Entonces, no sé yo cómo voy a hacer una serie en la que no puedo cortar. Sería la hostia, ¿no? Me quedo parado y os hablo 25 minutos y digo, ala, hasta el siguiente vídeo. Ya mañana si eso los matamos. No lo sé. No tengo ni idea. La verdad. La verdad. Bueno, vamos a pillar un par más, por ejemplo. Realmente no necesitamos obsidiana para nada más. Prácticamente. Quizá el cristal de lo del dragón, eso sí. Pero nada más. No hay nada más que requiera obsidiana. Lo cual es una pena, la verdad. Podrían hacer quizá... Uf, que no sé. Estaba pensando. Digo, podrían hacer un set de armadura con obsidiana, por ejemplo. De alguna forma, no lo sé. Que sea ultra mega resistente. No, pero es que es muy fácil de encontrar obsidiana. La puedes hacer en tu casa también, no sé. Bueno, podrían hacer un set de obsidiana, de armadura de obsidiana, que dure muchísimo. O sea, que sea prácticamente indestructible, pero que proteja menos que el diamante, por ejemplo. ¿No? Que su cosa es que es prácticamente indestructible. Por enemigos. O que, por ejemplo... Bueno, es que para eso están los encantamientos. Es que es difícil añadir nuevas opciones a Minecraft, de verdad. Porque estaba pensando, bueno, pues que te haga un poco resistente a las explosiones. Bueno, pero es que eso es un crafteo que ya... Un crafteo, eso es un encantamiento que ya existe. ¿Sabes? No sé, es complicado, ¿eh? Lo he pensado muchas veces lo de poner un nuevo tier en Minecraft de algún tipo. O poner uno entre hierro y diamante. Que ahora mismo no tiene sentido, porque la diferencia entre hierro y diamante es bastante pequeña ahora mismo. La espada, por ejemplo, esta son seis de ataque, ¿no? La de diamante, de base, son siete. Si ahora me hago una espada de diamante, tengo siete de daño en vez de seis. Eso es todo. Esa es la gran diferencia. Pero si muero, pierdo algo que me ha costado diez veces encontrar. ¿Sabéis? Entonces, a no ser que le encantes, pero ¿en qué entonces piensas? Bueno, pues para que vea a encantar una de diamante, cuando el daño base solo es uno. La diferencia es uno. Por mucho que le encantemos, por mucho que le ponga lo que quieras por encima, la única diferencia entre ambas va a ser uno, ¿vale? Aunque me ponga una poción de fuerza dos y la encante y que al final tenga doce y pico de daño más la poción, más el doscientos cuarenta de la poción. Lo que tú quieras. Uno va a ser la diferencia entre ambas. En principio, ¿no? No sé, no acabo yo de entender muy bien... Pero bueno, esto no sé si lo comenté el otro día, pero que lo leyó Jepp y Jepp puso en Twitter y dijo Está habiendo quejas, ¿no? Del tema del balanceo de esta versión, que mucha gente dice que es demasiado complicado. Y yo, la verdad, que estoy también de acuerdo. Pero de nuevo, no es complicado en el sentido... Joder, esto parece Dark Souls. Pero sí en el sentido de... Realmente, por mucho ataque que hayáis puesto en área con la espada, no siento que tenga el control como para realmente ser bueno. No sé si me explico. Dark Souls eres bueno y ni te roza ni Dios, ¿vale? Pero aquí viene el enemigo y haces el ataque fuerte, que realmente es dejar apretado el botón. Y con el bicho aquel tuve mis serias dudas de si estaba haciéndolo de forma correcta. Y la hitbox no me convenció en absoluto. Pero bueno, dejemos eso de lado. Vamos a pillar esto, esto y esto. Y ahora debería hacer un librete, que en teoría con esto y piel debería ser capaz. ¿Verdad? Ahora tengo mil dudas, la verdad. O era esto piel y uno de tinta, no lo sé. Pero sea lo que fuere, tenemos todo lo necesario. Vale, voy a pillar esto un momento para hacer más ovejas, porque vamos a matar una. No, no puedo matar una, tengo que ir a por piel. O sea, tendría que ir a matar un... Vale, vale, no pasa nada, no os preocupéis. Todos tranquilos. Tú y tú. Me da tiempo 20, me debería dar tiempo. Y tú también, vale. No sé para qué he hecho eso todavía, pero bueno, vale. Es que como han cambiado en el crafteo de los libros... No en esta versión, en su momento, quiero decir. No es algo de ahora. Esto de pegar cuatro ataques a un caballo, tío. Con una espada de hierro, no sé. Sigue sin convencerme. Ya, ya sé, ya sé, ya sé que vais a ver. Eres un quejas. Bueno, no sé. Me gusta mucho el juego, coño. Quiero ver... Quiero intentar pensar cómo poder hacerlo mejor, ¿no? O cómo, qué cambiar para hacerlo... ¿Cómo era esto? Uy, pues lo hemos hecho bien en la primera, fíjate. A la mesa de encantamientos. Vamos a colocarla. Buah, pero tengo que hacer libros como si no hubiera un mañana, tío. Eso es una putada. Vale, la idea era ponerla aquí. Por el espacio. Sí, en principio. Bueno, va a quedar esto un poco justico. Pero vamos a tener todo esto aquí arriba y va a quedar súper guay. Y si pudiéramos pillar telarañas, pondríamos telarañas por aquí arriba para que fuera más edgy todo esto. Y la verdad es que no estaría mal. Coño, pues me alegro un montón de haberme ido a buscar... De haber aprovechado este episodio para hacer esto, ¿eh? Sinceramente. Bueno, y nos quedan diamantes para hacer algo más. No los voy a gastar de momento porque... Porque siento que no tengo necesidad de ello ahora. Pero... Pero... Lo de siempre, ¿no? Eso va ahí, eso va ahí. Perfecto, maravilloso. Y la piel es un drop. Pongámosla aquí, por ejemplo. No es comida, pero es un drop de un bicho. No lo sé. Vale, ¿qué necesitamos ahora? Vale, necesitamos hacer libros. ¿Cuántos? Pues tres por librería. Lo cual es un problema porque... Nos falta... Voy a recoger esto mientras. Nos falta piel, tío. Necesitaríamos vacas. Pero es que no hay ni una puta vaca, ¿sabes? Cerca, por lo menos. A ver, voy a intentar... Me quedan... Son... Tenemos 23. Me quedan dos minutos. Voy a ver si puedo... Es que, claro, criar caballos para la puta piel es una barbaridad. Teniendo en cuenta que tenemos ovejas... Digo, tenemos ovejas. Que tenemos vacas por ahí. Pero es que no tengo, tío. No tengo ninguna suerte con las putas vacas. Coño, si no me dieron el logro de la piel hasta que maté un caballo. O sea... No me crucé con una puta oveja. Creo que vi alguna al principio en el primer episodio o algo así. Pero poco más. O sea, eso es todo. Nada, tío. Vivimos en el mundo de los caballos. Burros. Vale, tengo comida. De verdad que me gustaría, ¿eh? No va en broma. Pero, tío, la caballada padre. Me cago en Dios. Parece que tenemos que conquistar Persia. No me jodas. Coño de la madre. Pero, tío, quiero un par de vacas. No pido más. Esto es lo que me da rabia de los animales. Porque ahora, si nos vamos a buscar... Una vaca a tomar por culo. Y tenemos que traerlas con la cuerdecita. Que primero no puedo hacerlas de momento. Pero suponiendo que pudiera... Es horrible. El tema de las cuerdas... No sé si lo habrán cambiado. Que, por cierto, han hecho... Han cambiado el tema de los barcos. Y no lo he probado todavía. Los han cambiado un montón. En teoría son muchísimo, muchísimo mejores. No lo sé. Pero sí sé que los han cambiado. No los he probado todavía. Pero habría que probarlos. Uy, naranjita. Ya que estoy... Pillo un poco de esto. Yo qué sé. Ya que he venido hasta aquí. Me llevo un poco de esto. He venido aquí para mirar. Que voy a aprovechar todavía. Me quedan 30 segundos. Venga, me da tiempo a echar un vistazo rápido. Antes de darnos la unada, tío. La caballada, padre. Todos los caballos del mundo están aquí. Todos. Todos y cada uno de ellos. No hemos encontrado tampoco todavía una jungla. Ni un desierto. Apenas hemos visto biomas diferentes. Es verdad, ¿eh? Desde que empezamos hasta que encontramos la casa. Que fueron que los tres primeros episodios o algo así. No hemos visto prácticamente nada diferente. O sea, es acojonante. Vale, llevamos 25 minutos. Voy a parar aquí mismo. Y en el siguiente episodio volveremos a casa. Y intentaremos dormir antes de morir. Nada más. Si os está gustando la serie podéis apoyarla con un like. Si no os está gustando con un dislike. Y nos vemos en el siguiente vídeo.